Ani Espejo le enseñó todo para mover las redes a Epacolombia, sin embargo contó cómo fue su experiencia al conocer a Danaidi Barrera. Aseguró que ella fue quien la respaldó con la creación de contenido y sus comienzos como influencer. Ani también habló de la personalidad de Epacolombia y dijo que tiene problemas de estabilidad. Recordemos que Epacolombia es una de las mujeres que ha sabido aprovechar la polémica. Tiene miles de seguidores en Instagram y su crecimiento con su marca de queratinas ha sido notorio. Ani y Epacolombia protagonizaron varios videos juntas, hasta se mencionó que tenían una relación sentimental. Hasta mi familia me decían, ¿por qué te metes con ella? Pero es que yo sabía que ella iba a llegar muy lejos, yo lo sabía, yo veo. Por ahora, Epacolombia no se ha pronunciado por las palabras de su mentora. ¿Qué opina de lo dicho por la mentora de Epacolombia? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!